hola chicos como están el día de hoy aquí en chagalán chicos vamos a continuar con albion chicos y estoy acá en un sitio bien genial la verdad donde tienes bastante material para sacar bastante curioso la verdad que tengas todos estos recursos dentro de una misma línea fíjense 1 2 3 aquí 1 2 3 ahora el menos interesante es la tosca la verdad la tosca no tiene sentido sacarla la caliza sí pero si se dan cuenta pasa bastante gente también pero sale justo ahí este tipo y gente donde sale entonces si tú te mueves por ejemplo acá él va a venir por ti no me gusta tanto eso va a salir todo el rato o sea y si no lo atacas te va a matar estoy tratando de buscar sitios donde sacar material la verdad así como ese me encantaría un sitio como ese pero sin una criatura la verdad entonces el lino estaba por acá creo yo creo que me acuerdo igual es bueno tener el chat abierto aunque se desvanece fiel en un correo nuevo cuchillo de despegue novato se vendió cuchillo de despegue despellejar ahora yo creo que los podría vender más caro porque se venden igual pero ese precio es muy bajo tal vez 40 por cada uno sería un precio más accesible para mí por eso el hecho de tomarme el tiempo de hacerlo tienes que cobrar al final por lo que te demore sin hacerlo pero fíjense me empieza a pegar y estaba bastante lejos y a pesar de eso me empiezo a pegar es verdad que se me olvida que cuando lo matas botas daño siempre se me olvida otro correo veamos que se vendió fiel recia ok entonces las pieles también se venden bastante o dar sí 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 se venden se venden igual este es cobre 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 o sea si te bajas acá no veo el círculo la verdad tiene que estar dentro del círculo arenisca y todo esto es cobre todo esto es cobre interesante no igual hay harto cobre me parece interesante no sé cuánto tengo en el mercado debería de chequear y el lino está por acá aquí está fíjense una cantidad gigantesca de lino wow 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 esto sí es muchísimo el lino acá sí es el lugar idóneo para sacar lino en serio y arenisca puede sacar también pero lino sobre todo o sea si quiero aumentar quiero aumentar la recolección de fábrica obrero recojo o sea puedo venir acá ahora tienes un monstruo más abajo pero si te mantienes dentro de acá arriba tienes 1,2,3,4,5 tienes bastante bastante es bueno tienes el golem ahí abajo pero mientras que como les digo si uno se mantenga en este sitio no no hay ningún problema ¿por qué me impresiona tanto? porque hay que saber los lugares realmente donde sacar o recolectar los recursos si no sabemos dónde están no vamos a saber qué hacer es importante conocer los sitios sobre todo si yo no he practicado en sacar esto he practicado muy poco fíjense que está bastante lejos está bastante bastante lejos no está nada cerca está genialmente bueno esto realmente entonces ahí vuelves a sacar y ahí hay otra planta que vuelve a crecer o sea ahí recién veo el círculo fíjense en la rayita blanca entonces tendrías que como ponerte por acá yo creo como para no 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 tendrías que ponerte creo que acá ese es como el sitio para poder sacar todo este líneo para que no salirte del círculo ¿no? bueno esto sí me interesa bastante en serio ahora el peso que genera no sé cuánto será pero por ahora no lo voy a seguir recogiendo porque igual necesito arenisca pero lo guardé como un punto de referencia importante ahora no se puede marcar en el mapa o sea no puedes no es que tú puedas agarrar y decir eh quiero marcar acá para siempre marco lo que yo hago algodón ok perfecto algodón hay dos de algodón lo que yo hago es sacarle foto al sitio y ya lo guardo como referencia para mí si yo quiero buscar pues le pongo nombre le pongo lino si quiero lino pues voy ahí ya aquí por ejemplo puedo sacar algodón que tampoco es malo pero lo que veo es que son solamente dos ramitas y acá hay bastante más entonces acá hay lino entonces la idea siempre es buscar un sitio más abierto que donde tengas la capacidad de poder sacar más de dos ramitas porque dos ramitas es muy poco sobre todo cuando es un mineral o sea un material escaso por decirlo así porque es raro que en la nieve crezca esto por ejemplo ahí donde estábamos recién donde el lino es perfecto porque ahí tienes una, dos, tres, cuatro ramas de lino y ya con eso wow genial ahora por lo que veo puede ser que porque tengo piedra es más pesado pero no sé cuánto pesa realmente esto peso 38 y esto 79 pareciera que si es un poco más pesado tal vez puede ser porque es tier 3 tier 3 quiere decir el nivel de la planta hay uno, hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete creo o seis no estoy tan seguro y cada obviamente que del uno al seis el seis es el mejor eso sí lo tienen claro entonces es bueno saber que tal vez en esos sitios como este o sea hay bastantes sitios así fíjense ese sitio descampado total o estos sitios de acá al costado que tampoco tienen entonces voy a chequear pegar un vistazo ahí voy a obviamente sacar esto porque como les dije no saco mucho esto pago bien poco esto de hecho no había encontrado en esta zona ni siquiera es que encontré no de hecho ni siquiera vine a buscar esto pero ya que estamos acá y y está este material aquí es provechoso les voy a hacer voy a hacer la vuelta que quería hacer o sea que les dije que me parecía interesante no sé si realmente en estos sitios haya la verdad porque acá como que uno va bajando entonces pareciera que no es como descampado y ahí hay un golem pero claro por una arenisca no no conviene por eso es bueno bien revisar los sitios acá por ejemplo wow ok 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 que hay acá esta no la voy a poder sacar porque claramente es especial no es un poco común pero tienes ojo tienes uno cañamo cañamo hierro hierro este es otro sitio interesante en serio estos sitios hay que anotarlos sí o sí porque por ejemplo cañamo tampoco había visto nunca por lo menos tienes uno dos tres y está bien escondido ni siquiera es un lugar que esté abierto ni nada por lo menos a mí me parece interesante ah pero no puedo sacarla miren miren ustedes qué mal y fíjense que esta es mayor travertino cuesta mucho más sacar el que es grado 4 ya no es grado 3 claramente entonces el travertino que yo tengo poco la verdad no tengo mucho y el hierro son materiales más difícil de sacar y claramente en estos no puedo sacarlos es un buen sitio pero cuando lo pueda sacar por ahora no no lo puedo sacar así que da lo mismo fíjense la velocidad en que saco la arenisca es mucho más rápida que la velocidad que saco el travertino que es 4 y esos materiales ni intentarlo porque ven miren la velocidad es mucho más lenta es mucho mucho más lenta lo tengo que sacar igual que el calcio o sea yo le digo calcio pero en realidad se llama caliza yo me equivoco pero si definitivamente el otro sitio donde está el lino me causa genialidad claramente entonces es genial poder estar investigando estos sitios y buscar un lugar preciso para poder minar o sacar ¿cómo se llama? ese tipo de material no me acuerdo algodón lino que no tiene un nombre pero no es no me acuerdo como se llama o sea es como es como porque con eso se puede formar no no es pieles no me acuerdo porque creo que es para tejer o cosas por el estilo pero no me acuerdo el nombre en especial tiene un nombre especial no tengo muy buena memoria en eso y de este material necesito bastante porque gran parte de las estructuras que uno hace dentro de la casa que uno tiene por ejemplo acá otro sitio es excelente para sacar hierro y cobre ¿ok? entonces acá es excelente para sacar hierro y cobre te puedes quedar ahí todo el día prácticamente sacando esto ¿por qué? porque son cuatro sitios y entre que sacas el hierro y entre que sacas el cobre el cobre ya se regeneró así que sí es muy bueno si necesitaras esos dos materiales solamente que probablemente vamos a necesitar porque queremos ampliar nuestro mercado ¿no? tenemos que seguir vendiendo para producir plata porque al final no vamos a comprar oro todo el rato porque no es plata real y no me conviene prefiero minar y sacar materiales que pueda vender ahora claramente al sacar materiales de mayor nivel voy a sacar mayor fama mayor recompensa ¿ok? eso tienen que tenerlo claro es bastante bueno la verdad lo marco y se los comento porque para mí sí es importante tener lugares así por lo menos esta zona no son peligrosas hay monstruos pero tampoco una gran cantidad así que no no es como para preocupar eso es lo importante voy a sacar acá este mineral estaño también si le uso pero ahora si voy 40% esto utilizado de mi carro o sea de mi buey de la capacidad que puedo manejar caliza muy importante más rápido de sacar pero muy importante en realidad todo esto empieza a base de la caliza en realidad y acá tienes caliza hierro y hierro ahora tienes uno de caliza no es mucho poco podríamos sacar la caliza de acá y es más rápido y después sacar el hierro para que crezca la caliza porque el hierro se va a demorar en crecer pero entre que sacase el hierro la caliza ya va a estar listo este también es un buen sitio lo que se va a hacer